Bueno, vámonos con la primera sección, información relevante, qué está pasando en el tema de este huracán que se formó hace días ahí en el Pacífico, y pues vamos a checar datos de cómo está la situación actual, cómo está todo este rollo, la gente que es del centro de la república, de aquel lado, pues tengan precauciones, y le actualizamos más, de acuerdo a la Conagua, con la siguiente información, vamos a verla. Huracán Boni se intensifica, ahora es categoría 3 y llevará fuertes lluvias a la costa de México. El huracán Boni, el tercer en el Pacífico en esta temporada, se fortaleció este martes a categoría 3, informó la Comisión Nacional del Agua. Según la Conagua, Boni amenaza con lluvias intensas para los estados de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Los vientos máximos sostenidos de Boni llegan a 185 kilómetros por hora, y tiene rachas de 220 kilómetros por hora, según la Conagua. Como tormenta, Boni tocó tierra el viernes en una zona caribeña, en los límites entre Costa Rica y Nicaragua, dejando daños menores. Antes de cruzar al Pacífico, el sábado de adentrarse en aguas mexicanas. La Conagua advierte que las lluvias del huracán Boni podrían causar inundaciones. Las precipitaciones generadas por este sistema podrían incrementar el nivel de los ríos y arroyos, y provocar desbordamientos e inundaciones en zonas de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales, y de protección civil. A la navegación marítima se les hace un llamado a extremar precauciones por los fuertes vientos y oleaje elevado, dice el aviso meteorológico más reciente. Según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Boni seguirá moviéndose cerca de la costa mexicana, pero con una tendencia hacia el oriente a partir de este miércoles. Pues ahí está, extrema en precauciones la gente que vive en estas zonas cercanas a donde se está viviendo estas precipitaciones. Ya en días recientes aquí en Hermosillo tuvimos esa misma oportunidad y bendición, porque hemos, no somos uno de los estados donde se prolifere tanto este tipo de meteoros, pero en este caso, pues lo que estuvimos viendo por acá, pues sí fue muy padre, la temperatura pues descendió un poco, ya que veníamos, como lo hemos mencionado en otros programas, con calores desde 40, 45, 50 grados, donde pues bueno, son absolutamente normales, pero gracias a estos fenómenos es que pues bueno, hemos gozado de las buenas temperaturas. La gente de allá del centro sur de la república a extremar precauciones porque ya ven las consecuencias que a veces, pues bueno, retrae o trae todo este tipo de fenómenos meteorológicos. ¡Gracias!